¿Estás viendo Concha Podcast en YouTube? Es el momento para cliquear en el botón de suscribirte y enterarte de todas las novedades. Bienvenides a Concha. En este episodio, Moria en Concha. Vamos a recibir esta noche a la única, un ícono nacional, la One, Moria Kazan. Un aplauso para ella, por favor. Por favor, de pie. Ponemos de pie para recibir a la señora Moria Kazan. ¡Hola! ¿Quiénes son? Hola a todos, ¿cómo va? ¡Qué bueno verlos! ¡Qué buen lugar! Hola, chiques. ¿Cómo están las conchudas? Muy bien. ¿Cómo va? ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Ay! Sí, sí, te chupa un poco él. Un poquito, un poquito. Está bueno, está bueno. Voy a apoyar bien mi culito acá atrás para que quede divina la espalda y nos veamos divinas. ¿Cómo va? Bárbaro. Estamos contentas. ¿Por qué? Felices porque estás acá con nosotras. Para nosotras no hay nada más alto que esto. Entrevistar a Moria Kazan. Gracias, un placer, ¿eh? Te debemos decir que a una de las conchas la he conocido en nuestra manicura Luli Gugli. De causalidad me agarró, me tiró tarot, me hizo de todo, me hizo brujería. Y después terminé teniendo una agenda de ella. Sí, es verdad. Que son divinas, así que cómprenla. ¿Cómo se llaman tus agendas? De Bruja Moderna. 2024 ya a la venta proporcionada por Moria Kazan. Así que espero la de este año, Bruja Moderna. Sí, por supuesto. ¿Cómo va? Muy bien. Moria, tu podcast es espectacular. Qué bueno, ¿eh? Hay gente escuchando podcast que no sabe ni cómo decir podcast, pero que ahora escucha podcast por tu podcast. Qué bueno, bueno. Me dijeron que hay muchas suscripciones, que está arrasando, que va primero. Y bueno, lo que me alegra es eso, esa llegada súper abarcativa, que llegue esa gente que no sabía ni lo que era un podcast, que es una especie de amplificador sensorial, porque te imaginás todo lo que va pasando. O sea, está muy bien hecho. Está muy bien editado. Muy bien editado, muy bien producido. O sea, hay una introspección mía hacia mi ser interno y al mismo tiempo el relato de Tomás Koch es fantástico. Es espectacular. A mí me encanta. Yo soy una gran cinéfila y cuando voy al cine ver películas relatadas, también me mete en un mundo donde yo tengo que meter mi imaginación. Me parece que lo bueno que tiene esto, que la gente, además muchos sabrán mucho mi historia porque soy recontra mediática y toda mi vida le he contado a los periodistas que han sido mis analistas. Yo nunca en mi vida me analicé. Y a partir que estuve en el medio me di cuenta que tenía un montón de cosas mías que sí las sabía, pero me las permitió, el periodismo me las sacó. Y esto fue un gran análisis de mi vida. Así que bueno. Moria, esto del analista. ¿Nunca fuiste a terapia en un país donde casi todo el mundo se analiza? En una última entrevista hablaste mucho de la niña interior. La niña interior, claro, que es una niña que fue abusada, pero eso lejos de mi vulnerabilidad acerca de ese episodio que nunca lo victimicé, nunca lo usé, sino que lo desdramaticé o me acompañó el, como te podía decir, atravesé el dolor sin instalarme en el dolor. Hizo que la niña esa estuviera siempre súper, que fuera mi escudo, mi gladiadora. Así que mi niña interior está ahí para... Y me mandaron una foto animada desde Italia, mía, que me mira, y el día que la recibí me puse a llorar, como diciendo, bueno, esta es una nueva era, hay que empezar de vuelta y bueno, esto es lo que yo siento a partir del COVID, que fue como un parate del mundo, me resignifiqué. No es que necesitaba un parate para resignificarme, pero me sirvió mucho para entender, para descansar, para no tener responsabilidad que siempre la había tomado, no sé por qué. O sea, no tenía necesidad y empecé a trabajar desde chica. Entonces fue un momento para mí. ¿Esa niña está hoy en tu personalidad? O sea, ¿cómo era esa niña de los ocho? Ah, muy mandada con la imaginación, divina, 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 divina. Muy lúdica, todo el tiempo jugaba, me imaginaba cosas. No tenía, no jugaba con la imaginación, no me gustaban los muñecos ni las muñecas. Solamente tuve un muñeco que me trajo mi padre de regalo, que era un muñeco inmenso de cerámica y que lo llevaba en un cochecito. Y el día que se me, yo salía a la tarde a pasear como si tuviera un hijo. Y el día que se me rompió el muñeco, casi más me muero. Y tenía una muñequita chiquitita de goma que le decían la pillona, porque vos le dabas una mamadera y la muñeca te meaba. Una cosa rarísima, que meaba el mismo agua de la mamadera. ¿Jugás a la mamá? No jugaba a la mamá, jugaba a ser mamá. Jugaba que siempre me ponía una panza, porque me imaginaba que ahí tenía un chico sin saber mucho. Yo le preguntaba, ¿por qué esa señora tiene panza? Y porque está esperando un bebé. Nunca me dijeron la cigüeña ni toda esa huevada, menos mal. Porque imagínate tú que te traiga alguien la cigüeña encima de que no elegiste nacer, que te traiga ese pájaro pelotudo. ¡Me muero! ¡Qué humillación gordo! No, pero siempre jugaba eso. ¿Supiste que querías ser madre siempre? No, me costó un huevo ser madre. ¿Cuándo contás un poco de eso? Y bueno, fui mamá añosa, la tuve a Sofía Gala, que es una reina casi a los 40. Y entonces me costó, me costó. Y se lo debo al padre de mi hija, a Mario Castiglione, que cuando me conoció, él ya tenía dos hijos. Me dijo que estaba enamorado de mí, que le gustaría que formara una familia conmigo y que yo tuviera un hijo, porque yo ya tenía dos. Así que un poco el que insistió fue él. Pero yo estaba totalmente realizada. Nunca anhelé una familia, nunca anhelé tener un hijo. Yo, al contrario, me imaginaba que se terminaba mi tranquilidad forever. Traer un hijo al mundo es muy... ¿Y así fue o no? Madre mía. No, no, pero además, no es porque soy catastrófica y me imagino cosas espantosas, pero nunca más tu vida va a ser igual. Primero, ¿cómo te van a sacar una persona de adentro? ¿Ya ese hecho? No te podés sacar una persona cerca de donde me has y donde cagás. Eso hecho, chicos, ¿cómo te van a sacar una persona de acá? No es normal. Entonces dije, bueno, a partir de eso, si no te volvés loca, hay que seguir la vida, esto nunca más es igual. Moria, y hay un episodio del podcast que es sobre la maternidad, que es muy interesante, porque hablás de una maternidad de una forma muy controversial. Este o de, bueno, de pronto fui mamá y fui arrastrando a mi hija a todos los shows y la disfrazaron de mini vedette y se transforma en algo medio raro. ¿Cómo es para Moria ser mamá, ser Moria y ser abuela también? No, pero eso lo ven ustedes, es la percepción de ustedes como confusa. Para mí no fue nada confusa. O sea, la llevé a mi hija conmigo porque quería que estuviera más conmigo que con la niñera. Por supuesto, siempre tenías una niñera. Como mi hija que está por ahí, le mando un saludo. Claro, cuando tenés una responsabilidad como es el trabajo, yo no quería dejar de trabajar por tener un chico, porque no quiero decirle nunca mi vida, no se me ocurre decirle a una persona que no eligió nacer, que la tuve yo porque quería tenerla, que decir, por tu culpa yo no hice tal cosa. No existe la palabra culpa en mi vida. Entonces, me ofrecieron cosas a los... El día que nació Sofía, nació el 24 de enero de 1987. El 25 de enero me llamó Guillermo Bredest, uno de los mayores productores, marido de mi gran amiga Nora Cárpena, y me ofreció hacer una revista en marzo. Eso era enero. O sea, había terminado de parir, me ofrecía volver al Tabariz con una revista que volvimos. Y en ese momento yo seguí mi vida como tantos con la beba en mi vida. O sea, no dejé nada de hacer por Sofía, ni antes, ni después, ni durante. Trabajé hasta los siete meses. Nunca lo tuve como esos cargos o esos mandatos externos que decís, bueno, tu vida se termina porque tenés un hijo, tenés que levantarte a la mañana para llevarlo al colegio. Yo tenía la suerte de tener una disponibilidad económica que si era que para los colegios podía pagar niñeras y podía pagar un colegio. Pero yo nunca me levanté para ir a ver un acto de mi hija. Ella me decía, mamá, vení a verme. ¿Qué hora es? Ocho de la mañana. I'm sorry, baby. No, 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 no dejo de ser madre porque no voy a ver un acto. Porque me acostaba a las tres de la mañana porque me gustaba a mí trabajar, venía del trabajo y a las ocho no me iba a levantar para verla cantar la bandera o el himno. Ni loca en pedo. Pero un día que fue a las cuatro de la tarde fui y vi un acto divino. Ella cuando me vio no pudo creer. Pero nunca tuve esos mandatos externos de que son mejor mamá porque las llevas al colegio, le haces la comida. No, son mejor mamá porque decidiste tenerla. Tu responsabilidad para mí pasa por ahí. No pasa por lo que piensen los demás. Pasa por lo que siento yo. Sí, aplauso. Claro que sí. Obvio, obvio. Esos son todos mandatos externos. Tenés que ser madre, tenés que lavarle los calzones a tu marido. Perdón, perdón. ¿Y Sofía te lo recrimina eso o no? No, pero ella es una muy buena madre. No es que yo me haya considerado mala. Todo lo contrario. Ella, por ejemplo, es una madre que quiere tener su tiempo para sus hijos. Lo debe haber... Nunca me lo dijo, pero cuando ella hace reportajes, ella expresa un modo de su vida que parece que ha sentido un poco esa falta tal vez de dedicación a mí para con ella. Porque ella lo emplea mucho con sus hijos. No me lo echa en cara ni nada. Pero yo siento que Sofía, por ejemplo, me dice que a las 7 de la noche es el mejor momento de ella porque dejan los teléfonos los chicos. Hay un detox de comunicación. Escucha música que es súper melómana y le hace la comida que quieren. O sea, si quieren una sopa de zapallo, no es que va a comprar el caldito ya hecho, la sopita ya hecha. No. Compra el zapallo, va... Tiene la comodidad de tener todo cerca, entonces le prepara todo. Es muy mamá, muy presente y, bueno, tiene su tiempo para estar con sus hijos. Sofía, no puedo creer que mi nieta el mes que viene, chicos, cumple 15 años. ¡Ay, un montón! No puedo creer. No puedo creer. Elena Tuñón cumple. Y Dante, que lo voy a tener este fin de semana conmigo porque la madre está filmando en Montevideo, va a cumplir 8 en diciembre, el 3 de diciembre, que es aquitariano también. Imaginate que tu abuela sea Moria. Me parece brillante. Claro. Él me recontra... Dante es un chico muy arriba, muy especial en el sentido de que capta cosas mías. Yo para él soy como un anime japonés. Claro. Porque me ve, me escanea total. Hay días que llego y me empieza a fichar desde abajo, desde que era chiquita, el zapato, y empieza a levantar, ¿entendés? Como si hubiera una gama hasta que llega arriba. Entonces, se ha acostumbrado mucho al taco y a que yo, ¿viste? Yo soy medio arbolito de Navidad. Y tengo cosas así, medio extravagantes. Y a él le fascina. Y un día que vengo más tranquila, con un taquito un poco más bajo, me dijeron, hoy está diferente el asunto. ¿Qué te pasa? No, divino, divino. ¿Me dicen abuela? ¿Cómo, mi amor? ¿Te dicen abuela? Me dicen abuelo. Espectacular. Yo dije, abuela, no. Abuelo, sí. Ajá. Abuela no me gusta. Y entonces Dante me dice, ¿qué haces, abuelo? Y si no me dice, abuelita. No, digo, ¿cómo? Al final, ¿sabes cómo dice él? Mujer. ¿Cómo te gusta que te diga? Mojar. Mojar. Así, muy enfático. Mojar. Y me carga y alguna dice, mujer. Y después me dice, abuelita. Digo, no. No, tenemos algo con Dante que estábamos un día comiendo la estampa, creo, y él me empezó a decir, abuelita, y yo decía, no. Y el ataque de risa de él creo que está ahí documentado el asunto. ¿Vos sentís que si te dice abuelita, automáticamente envejecés? No. ¿Qué te pasa con el abuelita? No, no creo en el envejecimiento. Creo en la temporalidad. La palabra viejo no angosta. Pero parece que hay una estigmatización de la vejez y hay un maltrato y una decrepitud de la vejez que la misma gente establece en su mirada para con el otro. Porque hay unos mandatos terribles que cada vez, para mí, lejos de aceptar los cuerpos reales y todo, todavía sigue siendo mucha mala palabra, maquillada de políticamente correcto y te acepto y de inclusión. Y no es así. Entonces, me parece con la vejez, ya desde las publicidades, te muestran una abuela con pelo blanco, no sé, las publicidades de Corega y todo, las abuelitas, los pañales para adultos. No, no me gusta, aunque lo necesiten. Me parece que hay una mirada tanto de mercancía como de marquetinera acerca de la vejez que es horrible, que no es buena. Yo no creo en la palabra vejez, creo en la palabra temporalidad y en la actitud de las personas para seguir adelante. No, yo creo que si vos tenés la oportunidad de vivir, no podés estar mal, ni podés enfermarte, no, pero porque eso es una actitud. ¿Cómo puede ser que yo no me enfermo nunca, mi amor? Nunca falté en teatro en 50 años que hago teatro, nunca me enfermé. No soy la mujer maravilla, pero ¿por qué no tengo fiebre? ¿Por qué no me duele la panza? ¿Por qué no tengo ataque de hígado? ¿Qué sé yo? No soy una monstra. ¿Por qué, Moria? ¿Y qué sé yo? Es una... Si me viene un dolor de cabeza, me lo saco sola, no sé. Moria, si no coincidís con el concepto de envejecer, ¿qué sentís que hace el paso del tiempo para vos? ¿En vos? Bueno, en mi caso te vuelve, para mí yo estoy en plenitud absoluta, sabiduría, plenitud, iluminosidad y lucidez. Porque podés ser sabia y podés transitar el tiempo y podés estar bien, pero si no tenés la lucidez como para que tu actividad sea realmente importante para que no te canses, para que puedas trabajar como lo hago yo. Yo ahora me voy al bailando, esta noche tengo el bailando y no tengo teatro. Mañana empiezo el teatro Brujas que hace 32 años que hacemos la obra récord del teatro argentino. Vayan a verla. Salgo de Brujas a las 9 de la noche y a las 10 menos cuarto estoy llegando a lo de Tinelli y divina si llego, llego. Si no llego, no llego. No le hago ir al chofer más rápido ni nada. Pero eso es una cuestión de... Algunas veces me cambio en el coche, en las paradas de los semáforos, pero acá como vamos por la Lugones no hay parada de semáforos. Entonces no tengo ganas de ir poniéndome en bola con el chofer adelante. Entonces cuando llego ahí en el baño de abajo... No alcanzo a ir a Camarines, por ejemplo, mañana. Es todo un acorio. Entonces en el baño de abajo de Ideas de la familia es ahora, no es Más Ideas. Me quedo ahí y salgo a escena a boludear un rato con Tinelli. El otro día escuché, leí una cita de David Bowie que decía envejecer es convertirnos en la persona que siempre deberíamos haber sido. ¿Sentís que sos más vos? ¿Hay algo bueno del paso del tiempo? Todo bueno, todo bueno, todo bueno. La posibilidad de volver a formar una pareja con un hombre que es casi un poco más grande que yo, pero en la adultez extrema, conocer a un hombre, bueno, he conocido a este hombre con el cual estoy teniendo una relación de dos años y medio ya que es Galmarini que tenemos una relación hermosa de compañerismo de, qué sé yo, de otra cosa, no sé. Es como un buen amor que te llega, que no tenés ya esa cosa de, yo tuve amores muy enquilombados, entonces estar con un buen amor es como que te da un relax y que viene, como que te vienen a buscar también, no sé, diferente. ¿Qué es el buen amor? Y el buen amor es el que no te hace vivir sobresaltada o enroscada o manipulada y sentís que no hay estrategias de la otra parte que te condicionan, que como tenés que ser o como si miras, si no miras. Ese es el buen amor, el que te deja ser. Nos va a hacer llorar. Ese es el buen amor. Y Moria, ¿por qué lo sentís que después de conocer a tantos hombres y tener relaciones de todas las formas y colores y casarte no sé cuántas veces recién a esta altura de tu vida encontraste a alguien súper tranca del cual te enamoraste y llorás de emoción cuando hablas de él? No, tengo la menor idea, no me lo pregunto, lo vivo, lo vivo, lo vivo, tal vez es lo que siempre anhelé y después en otras parejas medio fui el hombre yo o compran tu vida o no te empiezan a competir con vos. No siempre fueron malas parejas, tuve muy buenas parejas, pero no sé, siempre igual me faltaba algo para cerrar el círculo. ¿A qué te referís con compran tu vida? Y que generalmente los hombres que te conocen suponte que se enamoran, yo no sé si se enamoran de vos o se enamoran de la imagen que ellos perciben de vos. Entonces cuando empiezan a vivir con vos y ves que vos, yo soy súper geisha para los tipos, soy rey geisha. Entonces no sé lo que pensarán, pero en el momento empiezan a tener celos que o les da bronca mi notoriedad, te empiezan a, te empiezan a como, a boicotear. Es un boicote, es un bullying, es un bullying de pareja. Un amor-odio decís. Amor-odio total. No sé por qué, pero bueno, existió, no en todos los casos, pero la mayoría sí. ¿Te costó morir a que se? Te ama, ¿por qué sentís que la gente te ama tanto? Ay, no sé, pero debe ser porque soy genuina. Total. No tengo careteo, no le puedo mentir a la gente. La gente, primero no podés subestimar a un público que es el que te hace, porque vos podés tener, un empresario te puede dar posibilidades para actuar, pero el que te elige y el que te compra para siempre, el que te elige una vez, es el público. Entonces no hay manera de desconocerlo, de subestimarlo o de pensar que el público es una ecografía, son los que te hacen, se dan cuenta de todo, se dan cuenta si les mentís, se dan cuenta si les careteás y no se me ocurriría mentirle a la gente, no, ya me subo al escenario para hacer un acting. Si encima cuando me bajo del escenario tengo que seguir haciendo acting, soy una pelotuda.com. Obvio. Moria, entonces, o sea, no hay un personaje Moria, vos llegás a tu casa y sos, obviamente uno no es la misma persona cuando hay un montón de gente que cuando está en su casa, pero vos sentís que no hay un personaje Moria, sino que sos. Puede ser que lo haya, soy como una mamushka, son muchos personajes, pero siempre los relajo, yo me titiriteo a mí misma, o sea, yo me dejo y me pongo en observadora de mí y me manejo. Yo me titiriteo a mí mismo. No soy meditadora de yoga ni nada, estoy estudiando Kabbalah hace un año y medio más fuerte y hace cuatro años que llevó a mi vida un libro que me mandaron que se llama Sohar, que es el libro más antiguo que hay, más antiguo que la Torah, que la Biblia ha escrito en arameo, que descodifica los secretos de la Biblia judía, que es increíble. Entonces ese libro y esa enseñanza del Kabbalah por un rabino me está dando, ¿cómo te podría decir? Respuestas a muchas preguntas que nunca me hice. Pero me está dando, yo soy muy predictiva, muy de saber lo que va a pasar. Entonces acá estoy encontrando, ah, esto es por esto. Y ahora acabo de descubrir ayer en una clase de Kabbalah que me llevó una hora y media que a los 40 minutos paré porque era como muy fuerte porque vas anotando todo, tenés que parar todo. Miren lo que escuché, amores de mi vida. Resulta que hay un término que se dice one en hebreo, o lo escuché bien por un ratito por el rabío. One sería one. Y el término one en hebreo, lo que esperaba ir a ir a ir no significa deleite. El deleite que vos encontrás con la creación. Y justo da one. Digo, wow. O sea, soy un deleite, gente. Moria, ¿sabés qué? Nos sorprendió un montón. Nosotras ya escuchamos todo el podcast que se los recomendamos muchísimo. Chicos, no se pierdan el podcast. No, no, no podés parar. Porque está, es adictivo. Te digo que cada capítulo son nueve con el epílogo, creo, ¿no? Cada capítulo dura más o menos 30 minutos y el otro día a mí, no, estaba escuchando en mi casa en una hora y media, casi me ha llegado tarde a un lugar porque me había metido en mi historia y no podía dejarlo. Está buenísimo también. Digo, wow, qué bueno. En varios... Qué pesada conmigo. En varios episodios hablás de distintas conexiones con el espíritu, con lo espiritual y eso es algo que, sí, es un aspecto, una faceta... Con el universo, el universo. ¿Siempre fue así? Siempre. Desde chica adiviné las cosas que me iban a pasar. Ah, tenés como predecir cosas. Sí, totalmente, predicciones. Y decidí cosas como, por ejemplo, sacarme los celos. Eso lo decidí a los 8 o 9 años en el campo de mis abuelos en mis vacaciones que yo era terriblemente celosa porque iba al campo de mis abuelos o a las sierras iba con mi madre y mi papá se quedaba en casa y al mar íbamos los tres. Pero, entonces, en esa época iba con mi madre al campo de mis abuelos tenía cualquier cantidad de primos donde andábamos a acabar. Ellos andaban porque yo me borraba de todo, del odio que me daba una prima mía que era muy linda y que mi mamá le hacía trenzas. Y yo digo, pensé, miren que hay que pensar eso una niña, ¿no? Me quedé un día, me levanté temprano tipo 4 y media, 5 menos de las cuarto de la mañana cuando estaba amaneciendo y me quedé amacándome como hasta las 9 de la mañana que se despertaron y decidí que no iba a sentir más celos en una hamaca que me debo haber mareado y me acuerdo que mi madre se levantó con mis primos y me hicieron que fuera a tomar el desayuno con ellos y yo fui, me acuerdo que mi madre miró a mis primos y me dijo, como diciendo, qué raro que venga porque siempre estaba muy enojada y a partir de ese momento fui feliz. Tomamos el desayuno todos juntos, después me fui al tanque australiano a nadar con mis primos, me fui a andar a caballo, fui a la estación de tren, la pasé bomba y fui feliz. me saqué un karma de encima y sola, como, no sé, sola, dije, no voy a sentir y empecé a blindarme. Es increíble. Es un laburo de puta madre, tengo la cabeza que es una licuadora. ¿Nunca te dio celos una relación, un tipo, nunca te dio celos otra mujer? No sé, traté de, me parece que no, traté, como sufrí tanto con mis padres, yo no quería que mis padres durmieran juntos, entonces yo durante toda mi niñez, no siempre yo iba a poder dormir con ellos, de vez en cuando me ponían en el medio de los dos, pero una vez cada mes, entonces yo no quería dormir en mi cama de olodio y dormía en un sillón que era más chico que este, así que yo, parte de mi niñez, elegí la incomodidad de no dormir bien en mi cuarto y con una buena cama porque tenía celos, entonces se ve que ese sufrimiento de chica lo sublime, no lo quise volver a pasar y debo de ser en el fondo un poco, pero traté que no, que no me cagara más la vida como me había hecho sufrir, no, no deseché. ¿Y esa Moria Bruja cómo juega en el trabajo? ¿Te sirve para intuir con quién trabajar y con quién no? ¿Qué laburo elegir y qué no? ¿En quién confiar y en quién no? ¿Cómo haces para filtrar el universo Moria? ¿Qué dejás que llegue a vos y qué no? Dejo que llegue a mí, nunca tuve, nunca llamé a nadie como para ofrecerle alguna inquietud mía, me gustaría hacer esto o me gustaría hacer el otro, como siempre entré de causalidad a todos los lugares, tanto en el cine como en el teatro como en la tele, sin saber que iba a entrar, sin hacer ningún casting, todo de causalidad, entonces dejo que las cosas vengan a mí y Bruja fue lo más fuerte que me pasó en mi carrera porque yo venía del teatro de revistas, me ofrece, me llama un día Guillermo Bredestón, yo me estaba por ir a Miami, me había separado del padre de mi hija y me estaba a ir con mi pareja en ese momento, Carlos Sexton, que era un empresario, me estaba por ir a vivir un rato a Miami, a New York con Sofía, que tenía tres años, entonces me estaba separando de Mario y bueno, me quería tomar un oxígeno, en ese momento, ese día, el día anterior a irme a Miami y que tenía que ir a New York, me iba a quedar un tiempo en los Estados Unidos, me llama Guillermo Bredestón, me dice, hola Moria, ¿cómo estás? Yo había trabajado mucho con esa gente, Bredestón Rottenberg, antes de tenerla a Sofía en revista, en el Tabariz, en muchos teatros y me dice, mira, estamos por estrenar una comedia en Mar del Plata donde las actrices son Susana Campos, Telma Viral, ustedes son muy chicos todos seguramente, no registrarán ningún nombre de estos, pero a la gente de las que estoy hablando es súper número uno, súper VIP, first class en lo que es la actuación y el prestigio. Susana Campos, una mujer desaparecida ya que fue una genia en películas, en la época del cine, muestro que era brutal, que también lo es ahora, pero bueno, de otra época, Telma Viral, una número uno, actualmente estamos con ella en el teatro, Nora Cármena, Graciela Dufo, y Nora Cármena pensó en un papel para vos. Y yo le dije a Guillermo, digo, mira, me estoy por ir, mandame el libro, ¿me podés mandar el libro? Pero yo ya te digo casi que sí, gracias por convocarme, dice, no, por favor, bueno, te mando el libro, me decís la dirección que vas a estar en Miami y te mando el libro. Corté, en ese momento estaba con Castiglione todavía en mi casa y le dije, a él y una amiga voy a aceptar y esto va a ser una bisagra en mi vida y nos vamos a ganar todo porque sentí que cuando me dijo los nombres sentí que iba a ser una explosión y bueno, llevamos dos millones de espectadores y la obra récord del teatro argentino que todavía seguimos siendo las mismas. ¿Saben lo que es eso? Yo no puedo creer que mis compañeras cuando debuté en Brujas Sofía tenía tres años, ahora Sofía tiene 36, mi nieta va a cumplir 15, mi nieta va a cumplir 8 y yo sigo haciendo brujas y me vienen a ver mi nieta con el novio que tiene, me vienen a ver, no, no se puede creer, así que bueno, esas cosas llegan a mi vida, son como mágicas. ¿Y cómo hacen para llevarse bien tantas brujas juntas? Bueno, nosotras somos tres, hace cuatro años que estábamos, terminamos nuestros encontronazos cada tanto, pero son muchas mujeres haciendo algo muy importante y muy reconocido, ¿cómo es esta circulación femenina? Y hay que, hay que, yo por ejemplo no me engancho ni con lo bueno ni con lo malo, no soy demasiada amiga de todas ellas, salvo de Nora Cárpena y soy compañera, soy buena compañera. A mí no me gusta, por ejemplo, me gusta que me respeten y que no me digan, ellas están todo el tiempo si hay gente, si no hay gente, que siempre hay gente, pero comparan con otros teatros. Yo cuando llego al teatro le apoyo, tengo una especie de mantra que es apoyar mis lolas en la parte de butaca donde está el boletero y nunca, digo, sacame de la pantalla la venta que tenemos, no quiero ver ni saber nunca cuánta gente hay porque igual no quiero saber qué pasa, quiero saber encontrarme con la gente y hace 50 años que el teatro está siempre lleno, y no quiero estar condicionada, cuánta gente hay, cuánta gente no hay, qué viene, qué no viene, yo me meto en mi camarín con música, no me engancho con nada, soy compañera de todas, buena compañera y generalmente las agarradas las tenemos en el escenario. Moria, nos preguntábamos escuchando el podcast qué hace que una persona pase de ser compañera amiga, quiénes son tus amigos, cómo entran ahí. Amigas, amigos tengo, amigos chicos gays, nada más, no puedo, no me puedo relacionar mucho con los héteros, mis putitos son, yo soy un gran puto así que con los que mejor me siento son con mis putitos amigos, lo digo no en sentido peyorativo, obviamente de amor total y a ver, amigas tengo pocas, tengo dos o tres que son, son esas minas que son leales como yo, que no son competitivas, que no están, no están, que vos te das cuenta que hay, no sé, que hay un código inexpugnable, imperturbable, que no se quiebra y que es la amistad más hermosa, ¿no? Pero bueno, con las mujeres cuesta un poquito más, pero, no, me siento muy bien, tengo, mi familia en realidad son mis amigos, son las amistades que uno construye, la que uno elige, porque lo único que, como yo te decía hoy, lo único que no elegí en mi vida es nacer, por eso no tengo un concepto de vejez metido, sino de atemporalidad, es lo único que no elegís, o sea, todo lo demás lo elegís, te puede salir bien o mal, pero nacer es lo único que no elegís. Y hablando, sí, no pienso en esto de cómo, siendo tan famosa, una de tus frases célebres es, se cuelgan de mis tetas, y es verdad que cuando uno adquiere cierto nivel de fama, seguramente se acerca un montón de gente que quiere como comer de tu energía, ¿cómo dejas entrar, por ahí no como amigos, pero gente a tu vida, ¿cómo elegís la gente que entra en tu campo? No es tan complejo, no entra nada, no entra nada que vos no quieras, o sea, porque vos mismo te pones, yo me pongo una pirámide de vaselina hermosa, no, no, no entra nadie en mi vida que me pueda ni vampirizar mi energía ni nada, no, no, no lo permito, no lo permito porque no, vos tenés un montón de gente que sabés a la cual llegás, hay infinidad, si pensás en los billones, en la cantidad de gente que recibe tu energía, y hay una devolución de energía, porque yo siento toda esa gente que siempre te elige, en el teatro te eligen, yo hago mucho teatro, te eligen, pagan una entrada, es como ritualista, entonces, no hay como una invasión, y los que quieren no, se decantan solos, no, 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 no es algo que la fama ni me mareó, yo soy muy cable a tierra, nunca compré lo que vendí, por eso no me encuentro en esa cosa de los amigos del campeón, no, ningún amigo del campeón, yo soy campeona desde que empecé y los amigos los elijo yo, no me eligen ellos a mí, o sea, nos elegimos mutuamente, ¿entendés? Pero no tengo esos entornos que te llevan una toxicidad, si te descuidas lo llevo una toxicidad yo. Moria, para ponernos un poco más íntimas, o sea, el podcast, nuestro podcast se llama Concha y si hay algo que también te representa a vos en la vida es La Concha. Más vale. ¿Qué pasa con Moria y La Concha y ese poder creativo que logró lo que nadie ha logrado en este país? ¿Te pare para tanto? No, para el vimento de camino, no, lo creo que creo que siempre fui una mujer igual, gladiadora, gladiadora, luchadora, me puse a trabajar a los 12, 13 años sin necesidad económica para no pedirle plata a mi papá. Lo que le pedí que en el garage donde guardábamos el coche me pusiera una barra para dar clases de danza porque estudiaba danza, todavía no me había recibido pero me sentía como que podía dar clases y bueno, mi viejo me puso y empecé ahí a tener mi dinero y nunca más le pedí plata. Gladiadora, pienso que empoderada, no queriendo anhelar ni un novio ni un casamiento ni casarme de blanco ni nada, nada, nada de eso. Ni anhelar tener un hijo ni una familia. Lo que están haciendo ahora las mujeres en general que congelan los óvulos y quieren realizarse ellas y no, porque vos, suponte, querés tener una familia, tenés una familia de 18, 19, 20 años, hay la gente que deja todo para hacer, suponte, hay un montón de años que se frustra y el nacimiento de un hijo no tiene por qué frustrarte, pero ¿por qué es esa cosa de dejar todo para ser madre? ¿Cuál es la historia esta? Bueno, o sea, esto es lo que yo siempre sentí en el caso de ser mamá, en el caso de realizarme, entonces, siempre fui activa, gladiadora, hacer lo que quería, empoderada, nunca tuve nada que me frenara, no, no puedo, ¿por qué? Generalmente lo que te frena son los demás que de numeral quiénes son. Claro, no, incluso esto que decís de los celos, ¿no? Como que los celos que te frenaban a disfrutar la vida a los 8 años dijiste, me los paso por el... Todavía me duele el estómago de pensar, qué manera de sufrir, por eso, creo que desde chiquita elegí, tres cosas en mi vida me hicieron sufrir y determiné, esas fueron las tres cosas que decidí que nunca más iba a sufrir por esas cosas. La primera fue la de los celos, lo saqué con un esfuerzo bárbaro. La segunda, cuando dejé mi niñez que terminé el colegio primario, que terminó y vine a mi casa y estuve, la primera vez que somaticé, porque me fui, me di un baño, me fui a la cama, me acuerdo que lloraba, 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 lloraba y que eso me hizo agarrar temperatura que era como el dejar mi niñez. Yo no quería dejar el colegio primario, no, 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 y después me juré que nunca más cuando me levantaba de esa, especie de borrachera mental que me había agarrado, me iba a acordar del colegio y nunca más me acordé del colegio y el día que murió mi padre que lo trajimos del colegio militar, perdón, del hospital militar central donde él tenía ya una enfermedad que no se podía recuperar, lo trajimos a mi casa donde él iba a morir y entonces mi madre me llama, yo estaba viviendo en otro lado, estaba viviendo en Barrio Norte y me dice venite que papá ya está muy mal y ese día cuando mi madre me dice eso paso por el colegio que nunca más había pasado como una especie de despedida de mi niñez, de despedida de mi papá porque fue la primera persona de mi familia que yo perdí. Entonces, y después lo otro no me acuerdo, ah, los tres hechos que me hicieron como hermoso que fue entrar la primera vez que conocí al mar que fue entrar al mar con mi papá que me abrazó y nos cubrió una ola y yo creo que lo digo en el podcast, sentí como si estuviera en líquido amniótico, hermoso. Bueno, pero esas dos cosas de no sufrir por cosas. O sea, seguramente el sufrimiento te acompaña en la vida porque te pasan cosas obvios que te hacen sufrir, no podés estar blindada, lo que elegí es no instalarme en el sufrimiento. ¿Sabés qué, Mori? Escuchando el podcast también nos preguntábamos porque es muy para adelante, o sea, sos una fuerza salvaje que va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y hay pocos momentos donde te emocionás por ahí hablando de tu hija, hablando de Galmarini al final también y nos preguntábamos un poco por la sensibilidad como la Moria que de repente es sensible, llora. Bueno, sensible siempre, si no, no podría. Sensible es lo que más tengo, obvio, pero no la tengo enmascarada ni envaselinada. No, no, no. Están las realizaciones que yo hago cuando me subo al escenario, eso es un acto terrible de sensibilidad. Estás entregando tu sensibilidad. Después todo, qué sé yo, soy sensible, muy sensible. Pero bueno, no es que no quiero ni no quiero mostrarme tal cual soy, pero bueno, por ejemplo, si hablo de mi hija me emociono, hay días que me emociono, días que no me emociono. Y si hablo de Galmarini también me emociono, hay días, hoy no me emociono. Lo que pasa es que Moria nos daba intriga porque escuchando el podcast, que tuvimos la suerte de poder escucharlo antes que nadie y era como ¡Ah, no podemos parar! Es como que parecés inquebrantable y decíamos ¿dónde está la vulnerabilidad de Moria? La vulnerabilidad está en eso que les conté, en trabajar de mi chica desde chiquita en mi construcción. Eso es un huevo lo que te cuesta. Yo le decía desde los 14, desde mi adolescencia que no querría volver ni un minuto porque es un quilombo la adolescencia, me iba a la cama, mojaba mi bombacha por el hormonazo y la almohada de tanto llorar porque había tanta información que tanto crecimiento, hormonazo, espiritualidad, no sé, tanta cosa por explotar que digo ¿qué hago con todo esto? Y bueno, empezaba a trabajar mi interior para poder pasarla bien en la vida porque si no ¿de qué me sirve? Pasarla para sufrir todo el tiempo para pasarla como el orto para ser calecitera sin suca sacar la sortija. Esa gente no me gusta el conflicto, no me gusta ser rebuscada. Soy muy expeditiva, muy mandada para no perder tiempo y huevada porque para eso me pasé toda mi vida construyéndome. Entonces llega un momento, este es el momento de plenitud. No es porque no tenga tiempo porque se acerca al final, no pienso en eso. Yo creo que voy a ser inmortal, incluso quiero que estoy renacida, para mí estoy renacida. Eso es lo que me gustaría ser inmortal. Qué placer. ¿Moria le tiene miedo a la muerte? No, le tengo respeto a la vida y respeto a la vida incluye mi salud, soy una gran, mi templo sagrado es mi físico, mi cuerpo, mi salud. Soy una mujer que soy sana. Entonces eso te organiza tu metabolismo, te organiza tu cable a tierra, te organiza tus neuronas, te organiza, no sé, tendré el magnesio, el litio, todo lo que se necesita tener, el zinc colocado donde lo tengo. Hago medicina anti-aging ortomolecular que es muy bueno también para inmunizarte aún más sobre tus defensas debido al estrés, debido a la vida que tenemos todos, pero también soy muy cuidadosa de mi salud. ¿Sabés qué? A mí me pasó que escuchaba el podcast... ¿Puedo tomar agua, chicos? ¿Se puede pedir un vaso de agua? Sí, recién me favorecieron. Esto que decías de la maternidad, ¿no? Nos dicen cómo tiene que ser y yo digo, no, voy por donde yo quiero. Y tuve la sensación cuando escuchaba el podcast que vos te vas de la línea establecida que la sociedad dice y te vas como para explorar otros lados y que tu vida tuvo mucho de eso, ir explorando un límite por ahí, un borde, pero que no te caíste. Hay mucha gente que termina que la fama o algún exceso en algún momento la... Nada, habrás conocido muchas personas que en el camino quedaron. Sobre todo las mujeres, cuando yo entro al teatro, en el teatro las mujeres eran muy cosificadas por ellas mismas y por el sistema. O sea, yo entré al teatro sin saber que iba a entrar y el primer día tuve que hacer un striptease vestida de chaplin, o sea, vestida de hombre, me tuve que ir sacando la ropa y no sabía... Venía de la facultad de Derecho de dar un examen de Economía Política que le había dado mal. Terminé el Teatro Nacional y bueno, la mayoría... Enseguida fui figura y la mayoría de las chicas que estaban conmigo, que tenían toda una carrera delante de la mía importantísima, no pudieron... No pudieron ser famosas, no pudieron pasar el físico. El físico se cae, obviamente, se cae todo, menos las encías, qué sé yo. Y si no, no sobrepasás el físico con algo más y yo en el teatro de revistas impuse que ningún cómico usara mi cuerpo para hacer un chiste. Ni las tetas, ni el culo, ni nada. Que hiciera reír con sus habilidades y sus cualidades, pero que no me usara a mí. Eso se sentó como un precedente porque me daban sketch con todos los cómicos más importantes y en algunos casos el sketch lo terminaba yo. A mí me impresiona mucho eso de tu recorrido que es en línea con lo que dices, Jime, como algo de una claridad de ciertas cosas muy antes de tiempo. Muy adelantada. En el caso de la mujer que la no cosificación te estoy hablando de 50 años atrás. Y hoy yo pienso nuestro podcast que nosotras hablamos de un montón de cosas que hoy tampoco estaban tan abiertas las conversaciones, pero hoy escuchaba un compilado de cosas que vos has dicho y frases y me flasheaba que vos estabas ahí desde siempre, ¿no? Como siempre. Sí, además tengo una suerte esta cosa de que la gente de la cultura por ejemplo me eligieran, Edgardo Jiménez me eligió en el año 80 para la etapa de la revista de la semana que era una doble por el aniversario de la revista para hacer un body painting y me acuerdo que yo estaba mirá, miren, eso fue muy divertido. Habíamos ido al Hotel Bauen, habíamos quedado a hacer la producción ahí. El día anterior yo había estado en el Hotel Bauen viendo un espectáculo de caviar, un espectáculo que estaba Jean-François Casanova lamentablemente desaparecido y un grupo de artistas que venían de España con un espectáculo muy lanzado. Y como era plena época de la dictadura yo llego para hacer esta producción para la revista de la semana donde me iban a pintar el cuerpo desnudo y justo en ese día llegaba como era época de dictadura te digo le cancelaban el show y cerraban el lugar por prohibido por ser un show muy relevante en cuanto a cosas que no querían que se supiera. Un show moderno pero no querían que se hiciera. Monaleja yo para no perder estaba trabajando en el Tabariz en esa época llamo al Tabariz y le digo si me pueden preparar el escenario y prender la calefacción porque era pleno invierno donde íbamos a hacer una producción en el Tabariz donde actualmente estoy haciendo brujas antes era una sola sala ahora hay tres me prepararon todo hice la producción ahí y fue divino porque después de mucho tiempo estaba está en el Museo del Mar del Plata una gigantografía mía de 10 metros de altura con esa obra de Edgardo Jiménez que fue la primera body painting que se hizo en los 80 me acuerdo que me hizo con lápiz un lápiz labial me pintó todo el cuerpo así como de cebra pero en colores que están las fotos si ustedes buscan Moria en el Museo del Mar de hace unos años de casa en Mar del Plata me van a encontrar la gigantografía hecha por Jiménez y bueno después tuve dos horas con Aceite Johnson bañándome tratando de sacármelo para hacer la función que tenía dos funciones así que bueno siempre tuve esa suerte que también me eligieron como gente del arte si vos te mandabas re valiente que no me la creí nunca me la creí no 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 cable a tierra cable a tierra cable a tierra no y algo de te permitiste un montón de mutación como que tenés mil versiones decíamos eso ahora estás haciendo un podcast ah porque salgo siempre del lugar de comodidad chicos yo he hecho el año pasado les digo por si no saben traten de ver teatro en lo que puedan tenemos una experiencia tenemos 163 teatros off más importante casi que en Londres y que en Broadway que son los centros así mundiales del espectáculo tenemos una gente tanto en lo comercial como en el off de un talento inusitado traten de ver teatro y yo te digo me llaman del Teatro San Martín Muscari y la gente Tellerman que en ese momento estaba ahora está en el Colón pero antes estaba en el San Martín un gente de un funcionario y me dice Moria te queremos para ser Julio César de Shakespeare o versión Muscari con todo el elenco del Teatro San Martín llego por supuesto por supuesto Julio César hecho por mí y mujer draguineada era tenía una peluca de pelo blanco que me llegaba a la cintura unos tacos de espejos de este porte y bueno apenas empiezo a ensayar Julio César miren si será angelado al segundo día me llama Tellerman y me dice Moria estamos invitados a Mérida España en el Teatro Romano de Mérida que es donde se hace el festival greco-latino más importante del mundo a inaugurar el teatro la temporada de teatro dedicado a Shakespeare y a grandes iconos así del cine del teatro clásico para que lo inaugure yo y a los dos días de empezar a ensayar estuvimos tres meses en un teatro de mataderos rompiéndolas con localidades agotadas terminaron los tres meses y nos fuimos todo el elenco como en un viaje de regalo de fin de año el viaje de egresados que no tuviste Julio César de Shakespeare y en la obra esta versión Buscari yo volvía me mataban como lo matan a Julio César y volvía a renacer y eso yo jugaba siempre a eso cuando era chiquita jugaba tenía una amiga que tenía que hacer de mi marido entonces yo me moría la mía la mía amiga pobrecita estaba hinchada las pelotas que siempre hiciera de hombre y yo siempre hiciera de mujer quería cambiar los roles pero yo no entonces yo me moría y yo tenía en mi casa una planta con calas entonces mi amiga me tenía que cortar una cala y ponérmela mirá toda la performance que pesada entonces yo no yo miraba a mi amiga y ella tenía que llorar pero tenía que llorar verdaderamente y a la piba no le salía a llorar entonces yo estaba así con el ojo medio abierto y fichaba hasta que ella no lloraba yo no me despertaba entonces cuando ella cuando ella lloraba yo me levantaba despacito con la cala y renacía ¿no te encanta esa performance? bueno ahora me pasó en Julio César que en el Teatro de Mérida a cielo abierto con unas estrellas que no te explico 26 grados de temperatura a la noche yo toda vestida de blanco hermosa vestida blanco con una túnica que era como estaba sentada me morí con los ojos abiertos mirando el cielo y volví a renacer ante un teatro lleno digo no estas son cosas que insólitas que me pasan en la vida que la gente no lo puede creer gente que está en el San Martín hace 5000 años tratando de tener un polo y yo a los dos días de ensayar me llega este viaje un orto recontra molecular nunca el síndrome del impostor o sea todo lo que te dicen vos decís sí acepto obvio chicos hice The Hole en el Maipo el agujero si alguien lo vio en el Teatro Maipo Lino Patalano desaparecido excelente productor me dijo hay una obra que solamente podés hacer vos ¿por qué? porque una rata te tiene que caminar por el cuerpo yo tenía ratas amestradas que me caminaban por el cuerpo porque la obra se trataba de una mujer muy vivida que da una fiesta porque se enamoró de una rata y entonces era un poco eso ¿por qué no te podés enamorar de una rata? te enamoras de un perro de una iguana de un loro de un gato ¿y por qué no de una rata? bueno yo ahí me enamoraba de las ratas mientras yo hablaba o sea yo los sentía como hamster pero igual tenían una cola impresionante y me caminaban por todos lados y la gente cuando yo me acercaba decía ¡ah! y yo nada amaba tenía tres monólogos casi en el tercer monólogo tenía que agarrar una ratita que estaba en una mesa amaestradísima porque la amaestraban con mi perfume desde chiquita después teníamos otra pero una se cayó y se murió y vino otra pobrecito rata twin no pero te juro que estaba ahí la rana y yo antes de que empezara el monólogo que la tenía que poner acá la iba a buscar porque esa era la desesperación de ella mientras yo hablaba la rana la rata me caminaba nada para mí era como una caricia y todos me decían ¿cómo podés hacer eso? y después volaba y no me pasó o sea todo que fluye y no influye todo natural te metes en algunas que decís ¿cómo va a salir bien esto? perdón hice las tres viejas de Jodorowsky que es un es un hombre que trabaja con la espiritualidad con la magia lo conocí es un chileno austríaco muy copado pero hice las tres viejas de Jodorowsky en el teatro picadero con no me acuerdo el nombre de Ale Packer un gran actor nuestro también y otro chico Marcos Peña creo que se llamaba bueno yo hacía una vieja que me la tenía un un pene de este porte y me la cogía una hija mía pensando porque la piba no era un quilombo imagínate lo que era pero todo como como muy de sueño pero toda vieja con unas me hacían un maquillaje todo arrugado con plastilina gente de todo y me encanta hacer eso me atrevo y dice ¿cómo haces? además íbamos en cooperativa aunque se llenaba el teatro cooperativa ganás plata pero lo hacía una vez a la semana la pasaba bomba ¿qué te motiva Moria? ¿qué es lo que te lleva a meterte en lo que te metes? en lo que me lleva ¿qué te inspira? por ejemplo ahora me ofrecieron seguramente el año que viene me vaya a España a trabajar un ratito pero por poco tiempo y lo que me ofrecen me interesa y ya les dije que sí prácticamente pero voy a ver eso me lo tienen que ofrecer yo te digo sí hay muchas cosas que rechacé también pero casi todo lo que me ofrecen me gusta y lo hago lo hago sin esfuerzo y soy muy lúdica no tengo ¿será que esta cosa que no soy nerviosa no soy histérica no pregunto cuánto hay de dónde viene yo supongo que me voy a rodear de los mejores profesionales me van a tratar de poner la mejor luz entonces no quiero hacer mi directora ni la guionista ni la que pone las luces me tengo que dejar de romper las bolas entonces tengo que hacer un espectáculo yo sola ahora si me rodeo de gente y acepto a esa gente no quiero intervenirlos en su creatividad me dice y lo tengo que meter para mí como algo orgánico ¿entendés? entonces no hay problemas los problemas vienen con el divismo cuando te lo crees y empezás a romper las bolas y entonces ensayás cinco meses para debutar para hacer diez funciones y no sirve porque te echan de todos lados te vas a la mierda porque tenés un carácter que no te podés bancar lo que vos mismo necesitas y ese es el caso de la mayoría de los actores lamentablemente son tan rebuscados que empiezan a romper tanto las pelotas con te digo me digo le dije con él la cosa a pelearse con el director todo conflictivo todo que fiste se termina rompiendo cosas que pueden ser hermosas no aprovechar claro entiendo que estás vendiendo tu sensibilidad hay no es demasiado sensible esta es una carrera de entregar emociones por una entrada entonces ahí se juegan otras cosas que no sé si se juegan si sos cajera de un supermercado o si estás en otra es muy duro el teatro un día te comes el faizano otro día te comes las plumas no no es fácil y estás entregando tu emocionalidad es bravo es bravo y no todo el mundo lo puede disfrutar hay algo que te da vergüenza Mori a vos que hiciste todo sí me da vergüenza mandarle mi podcast a Galmarini no no lo escuchó te juro no no lo escuchó hoy le mandé la última parte donde habla él que me dice que le gustaría terminar la vida conmigo y donde toda esa cosa que cuento de los chongos no pues yo creo que él me considere casi virgen digo no dice negra mandame el podcast digo ay no que pasa me da vergüenza y a Galo que estábamos almorzando yo le di un ataque de risa eso me da vergüenza no quiero es muy muy zarpado lo que yo cuento y estoy acostumbrada a contar eso pero él él no me da me gusta que se quede con una idea que yo no soy virgen no soy que eso también eso estaría demostrando que está acá pobrecito a tal extremo no lo quiero llevar pero bueno me da vergüenza eso ¿podés creer? porque no quiero no quiero como ensuciar algo con cosas que ya hice me parece que esto está puro que es un tipo además es insólito vamos a la cama y digo Tomás él no necesita Viagra porque dijo que el Viagra soy yo pero antes de ir a la cama toma pero perdón antes de ir a la cama toma Somit que es para dormir digo ¿qué haces? ¿Tomaste Viagra o tomaste Somit? no digo tomé Somit pero me estás rechazando gordo perdóname vas a dormir bueno y dormimos tomados de la mano mi amor pobrecito bueno eso me da vergüenza aunque no creas soy pudorosa y no sé en la intimidad no soy no con los hombres no en un cuarto no para nada pero en este caso sí me descubro que soy pudorosa emocionalmente pienso en la intimidad dije sí sí puede ser no pero que me dé vergüenza no quiero no quiero que le muestren el podcast de Galmarini Moria yo siento que nos quedaríamos una eternidad porque además tu vida tiene una cantidad o sea los nueve capítulos es muy impresionante como está estructurado porque decís esto de soy mi titiritera bueno te creaste una cantidad de personajes y escenas increíbles sí pero nos están haciendo señas que tenemos que terminar como bien dice podría estar horas horas sí pero bueno nos daban ganas de preguntarte un poco para cerrar que ahora dijiste algo de España pero que que te dan ganas de hacer que viene para vos que no hayas dicho ya me lo tiene que proponer me lo tiene que proponer no tengo nada como diciendo uy anhelo hacer esto porque en el momento tengo que seguir con Brujas de pronto vamos a terminar ahora en octubre y volvemos el 3 de enero a seguir con esta pieza que estamos siempre con localidades agotadas que es casi una cosa impresionante y después tele supongo que seguiremos hasta enero que eso ya también te lleva mucho y después mi vida que es muy muy variada ahora tengo una familia de parte de Galma que también tengo mucha vida social mi hija que está muchas veces voy a tener que cuidar a los chicos y quedarme con ellos porque Sofía está filmando mucho y viaja mucho por el mundo entonces hay veces que si bien los chicos tienen quien los cuide me dice mamá me gustaría que te quedes en casa y voy me tengo que acomodar toda mi vida para estar con ellos cosa que me encanta y bueno mi vida no es solamente el teatro es trato de aprovechar mucho el día por ejemplo ayer me levanté a las ocho de la mañana y me había acostado como a las dos y no sentí la falta de sueño y quiero aprovechar el día porque soy muy de la noche pero me gusta aprovechar el día la tarde todo lo que es la vida seguir disfrutando seguir con salud y bueno seguir andando en la vida lo mejor que se pueda dando entretenimiento y que me lo den gozándola gozándola hay algo muy inteligente Juan me dan ganas de decir esto que es lo que siento hoy hablaba con mi profesora de canto que íbamos a charlar con vos y concluimos las dos hablando de que hay que ser muy inteligente para ser así de libre y con esta respuesta que acabas de dar también pienso hay que ser re inteligente para ser así de flexible porque te preguntamos por el futuro y vos dijiste vamos viendo no sé lo que está pasando lo que venga yo creo que siempre lo mío es el right now el momentismo absoluto pero no ahora en esta época post-covid o covido después del parate que tuvo el mundo casi tres años que todo el mundo es más consciente de su finitud yo digo no, no me parece que la flexibilidad está en manejar la incertidumbre no quiero medir ni certezas ni incertidumbre pero como todo es tan flexible hay que flexibilizarse y adaptarse no la rebeldía yo la tuve desde niña porque pero no puedo seguir siendo una rebelde contra lo que hay porque no me da porque la rebeldía está en tu construcción yo ahora tendría cierta rebeldía con deconstruirme no quiero deconstruir lo que armé porque lo que armé que está en mí está muy adelantado todo lo que viene ahora yo ya lo establecí hace 50 años atrás 30, 40 entonces es adaptarme y disfrutarlo para mí eso es la vida el disfrute el goce y estar sana porque podés tener bien tus habilidades cognitivas yo cada día que me levanto chicos yo vivo tengo mi cuarto en un primer piso y veo un árbol y el cielo digo wow gracias tengo dos ojos me levanto para hacer pipí dos piernas me lavo los dientes dos brazos que más gracias y a pasar la bomba muchas gracias gracias Moria placer Moria gracias que amoros placer mirá vos mirá vos uy qué vintage a esto sos vos ay parecía una foto mía de ergente qué divina tu nombre cuál es Valentina Brillantina ah me parece que sos súper conocida mirá con mi libro bueno cómo pasaron bien ustedes estuvieron todo el tiempo abrazados son novios ay mi amor qué chiquitito qué tesoro mirá cómo lo besan tan santo son como son como los miraba a ustedes pues son como de estampita son una estampita bueno gracias chicos placer saludarlos pasen la bomba gracias por todo placer siempre gracias Moria nosotras nosotras siempre cerramos nuestro podcast diciendo con chau te animás a con chau sí perdón el de ustedes también con chau con chau gracias y hay otra cosa y siempre siempre concha alert conchas alerta sea atenta y bueno gracias 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 a todos concha 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 Gracias.